Como ya sabéis, este programa Sal y Pimienta es el punto de encuentro de los amantes de los fogones, de los amantes de la buena gastronomía. Y hablando del punto de encuentro, os voy a invitar a que nos vayamos todos algún día al encuentro del restaurante, el encuentro liderado por el gran burgalés Ismael. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Así se llama tu restaurante, el encuentro? El encuentro. Dos añitos, más o menos. Más o menos, sí, dos añitos casi, llevamos allí cocinando entre fogones. Eres burgalés, pero el restaurante está en Valladolid. Exactamente, nosotros vinimos, mi familia y yo, cuando yo tenía cuatro añitos a Valladolid y bueno, aquí seguimos. Bueno, la verdad es que ha recorrido muchas provincias de España, muchas provincias de nuestro país, aprendiendo a cocinar. Podríamos decir, obsesión es una palabra un poco fea, pero sí que eres un gran apasionado de los fogones, de la cocina, de la gastronomía. Exactamente. Yo trabajo en un restaurante, trabajo en una cocina, pero cuando salgo siempre estoy metido en otro bar, en otro restaurante, siempre viendo cosas nuevas y cosas que igual yo no conozco. Me imagino que eso lo compartirás con mucha de la gente que ahora mismo no se está viendo, porque hay llamas de casa que les encanta cocinar y que se sienten muy a gusto cuando están en la cocina, se sienten relajadas, tranquilas. Hay gente que se relaja cocinando. Yo me relajo cocinando. ¿Ves? En vez de estresarse se relaja. Vamos a hablar de todo eso. Ismael, pero cuéntame, ¿qué vamos a cocinar en el programa de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, vamos a hacer unos raviolis de mollejas de lechazo con un poquito de boletus y una sasita de queso fresco. ¿Raviolis de mollejas de lechazo? Eso tiene que ser, está riquísimo. Bueno, es para gustos, es un poco casquería, a la gente no a todo el mundo le gusta, pero bueno, metiéndole el boletus damos un poco pie a que todo el mundo pueda probarlo. ¿Necesitamos muchos productos? No, muy poquitos. Y muy accesibles, me imagino, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, pues apunten porque para hacer estas, yo creo que deliciosas, a mí las mollejas me gustan. El ravioli me gusta porque no me va a gustar este plato, ¿no? Exactamente. Bueno, pues apunten para elaborar esta receta, necesitamos todos estos productos. Ya tenemos los productos aquí en nuestra encimera de The Singular Kitchen y vamos a cocinar. Ismael, si te parece, vamos a empezar. Pero a mí me ha llamado una cosa la atención, antes de comenzar, son las láminas de pasta para hacer el ravioli. Se pueden hacer en casa. Se pueden hacer en casa. Pero se pueden comprar hechas. Sí, si no te quieres complicar es mejor comprarlas hechas porque este proceso lleva un poquito de tiempo y es muy cuidadoso además. Yo tengo una duda. Cuando las compramos hechas, las tenemos que cocer, lógicamente, ¿cómo cocerlas para que no se nos peguen? Porque a mí siempre me pasa lo mismo. Agua y sal y moverlas. Agua y sal. Agua y sal y el agua muy caliente. ¿Y aceite no? No, aceite no. Si tú le echas aceite, generas una película en la pasta y lo que hace es resbalar la salsa luego. Aceite no. No hagáis lo que yo hago en casa. Aceite no. Sal y agua hirviendo, eso sí. Hago hirviendo, sí. Nada. Cinco o seis minutos cociendo o diez, depende de la pasta. Exactamente. Y depende de cómo nos gusta el punto de la pasta. Es verdad. Hay gente que no le gusta mucho la pasta y la quiere muy bien hecha para no notarla. Esa es la que llamo yo la pasta de la abuela. ¿Ah, sí? Sí. La abuela siempre te hace la pasta un poquito más de lo normal. Bueno, pues venga, vamos a cocinar. Vamos a explicar que ya tenemos una cazuela aquí con agua. Sí, agua calentando para cocer la pasta y vamos a empezar por cortar un poquito la cebollita para los boletus. La cebolla normalmente la he visto a los cocineros, que cortamos, que tal. Nosotros tenemos mucha soltura con el cuchillo, ¿vale? Yo, para enseñar para casa, para que vean, si nosotros hacemos unas laminitas así, luego las ordenamos todas bien ordenaditas, ¿vale? Y cogemos y cortamos así. Nos queda un corte pequeñito y no nos cortamos las manos, que es lo importante, ¿no? Cortarnos las manos, ¿vale? ¿Por qué has elegido esa receta? Bueno, porque son productos todos muy de aquí, muy de Castilla. Tenemos lechazo, tenemos setas en los pinares, tenemos un poquito de todo, con lo cual, ¿por qué no? Vamos a hacer esto. Además hemos dicho que es una receta muy sencilla, que seguramente guste a todos los de casa. Sí, es una receta muy sencilla. Para hacerla para nosotros, nada, en 20 minutos tenemos hecha la receta, no nos hace falta más. Ponemos en el fuego otra cazuela, ¿para? Ponemos en el fuego otra cazuela para ir salteando un poquito las mollejitas, para no hacer el guiso entero junto, sino que vayan las cositas un poquito por separado. Has elegido mollejas de lechazo. De lechazo, sí. ¿Por qué motivo de lechazo? Porque son más tiernecitas. El lechazo es un animal que no ha comido ningún tipo de verde ni de nada, solo ha comido amamado de leche, con lo cual es lo más rico, lo más tiernecito, ¿vale? Tenemos, ¿en la sartén qué tenemos? Ajito picado solo y en esta tenemos un poquito de cebollita. Vale, cuando el ajo baila, bueno, bailar es cuando el ajo empieza, como veis, a pli-pli-pli, metemos las mollejitas, le damos un poquito de calor, mollejitas siempre se pega, ¿vale? Un poquito de sal, y nada. ¿A cuánto está el kilo de mollejas? ¿De mollejas de lechazo? Diez y pico, once y pico, es que yo los precios de calle no los controlo mucho, porque como nosotros somos cocineros, al final nosotros tenemos... Uy, esto, qué calor coge. Sí, cuidado porque esta cocina... Vamos a retirarlo un poquito, sí, la inducción, yo estoy acostumbrado al gas, y el gas, la verdad, que es una maravilla. Bueno, para esa cebollita, picamos un poquito el boletus, no hace falta que le piquemos muy pequeño porque luego lo vamos a triturar, ¿vale? Sí, voy a tirar esto por aquí para que no nos pite la cocina. Sí, vosotros que sabéis todo bien. Vale. Ay, que se nos ha apagado. Ah, sí. Perfecto. Nada, y estos boletus directamente a la cebollita. Le vamos a coger muy poquito, ¿vale? Que se pegue en un buen salteado. Aquí. Y esto también. A tope. Vale. Una vez que esto haya cogido fuerza, la molleja veamos que haya marcado un poquito, que esté todo un poquito integrado. Lo que vamos a hacer es, a la molleja le vamos a añadir un poquito de vino blanco. Vino, si puede ser un vino verdejo, bastante mejor. No, no te preocupes por la fuerza. Necesito que tenga un poquito de fuerza, ¿vale? Y al boletus, para quitarle ese sabor un poquito fuerte, que a la gente a veces no le gusta, le metemos un poquito de vino dulce. En este caso, aunque me imagino que no os guste dar mucha publicidad, esto es un vino de Laguna de Duero. Es un vino dulce de Laguna de Duero. Todo aquel que conozca un poco el vino sabe qué vino estamos utilizando, ¿vale? Nada, estas mollejitas, que ya están saltaditas. Vamos a que se cocinan un poquito más. Yo, mientras dejamos eso al fuego, tengo que mandar un mensaje a nuestros compañeros de producción, que trabajan muy bien, siempre producen el programa como debe ser. Pero hay que mandarles un mensaje desde aquí, para que, por favor, diga a los cocineros que cuando vengan al programa no se pongan tacones. Ismael, ¿cuánto mires, hijo? Casi un metro y noventa. Es que es mucho. Sí, bueno, es lo que tiene. No es que yo sea muy bajita, es que él es muy alto. Es lo que tiene esta tierra. Nos dan bien de comer y crecemos como el trigo. Que yo soy de la misma tierra y no he crecido tanto, ¿eh? Bueno, pues no sé qué será. Bueno, las mollejitas, una vez que las tenemos hechas, las reservamos un poquito. Sí, lo vamos a retirar de aquí, si te parece, para que no se nos apague la cocina. Vale, y ahora lo que vamos haciendo, en otra ollita, para ir adelantando, cogemos un poquito de cebollita y la ponemos al fuego también. Al fuego, esta vez sí que no la necesitamos muy fuerte. Con aceite. ¿Habéis visto qué rapidez tiene Ismael a la hora de cocinar? Con muy poquito aceite. Tengo rapidez y tengo una manía que es sana, no es una mala manía. Y es... Limpiar todo. Limpiar todo. No puedo tener absolutamente nada de grasa por ahí porque me pone bastante nervioso. Yo creo que eso es una de las principales cosas que tiene que tener un cocinero. Bueno. Orden y limpieza. Exactamente. Y en casa también, en las amas de casa también es necesario. Hay algunas amas de casa que terminan y tienen 400 cazuelas por encima de la cocina y luego se tiene que poner a fregar. Lo que hay que intentar es hacerlo todo intentando manchar lo menos posible. Bueno, esto una vez que ya está cocido un poquito, tampoco necesitamos que cueza mucho porque al final lo que queremos es sacar todo el sabor del boletus. Lo que vamos a hacer es triturarlo. Ya va cogiendo aroma, ¿eh? Qué colorcito tan rico. En este de aquí, en este... Eso es. Eso es. Vale. Lo que hacemos simplemente... Os recordamos que vamos a hacer unos ravioli de mollejas de lechazo. Y estamos haciendo el relleno, la masa. Exactamente. De dentro. Nada, no le partimos mucho para que también nos podamos encontrar algún trocito. Ah. Esto ya está. Fijaros cómo ha quedado. No sé si lo podéis ver desde casa, que no está triturado del todo. Y lo que hacemos ahora es meter las mollejitas. Lo meneamos todo bien. Y esto lo metemos a enfriar unos 15 o 10 minutitos para que luego no sea bastante más fácil lo que es... Yo quiero ayudarte pero no me dejas, Ismael. Es que los cocineros tenemos bastante manía y es que somos muy rápidos y para hacer estas cositas sencillas, nada. Esto lo metemos a enfriar un poquito. Bueno, pues yo me quedo así. ¿Con las manos en alto? Vale, ahora aquí, en la otra cacita en la que hemos metido un poquito de cebollita, incorporamos el queso fresco. ¿Qué queso? ¿Queso desnatado? Esto es un queso fresco. Es un queso fresco también, por buscar un poco la cercanía, es un queso que se hace en Medina del Campo. ¿Vale? Un poquito para mantener toda nuestra línea de producto cercano. Al final no nos tenemos que volver locos. Al final seguro que cerca de nuestra casa tenemos algún corto ecológico, algún señor que tiene gallinas... Hablando de productos ecológicos, yo no sé si conoces, que seguro que sí, los productos de Tahuenca, de Segovia, Cuellar. Tiene muchos productos, pues eso, ecológicos, que respetan el medio ambiente y sobre todo que tiene un sabor tradicional, el sabor de huerto. Y te voy a decir una cosa, pues si alguna vez tienes tanta prisa, cuando quieres hacer un caldo, te compras una de estas bandejitas y ya te viene, o un puré se me ocurre, y ya te viene absolutamente todo lo necesario, todos los trocitos que necesitas. Para que no te... te digo para casa, tú para el restaurante ya sé que al final utilizas todo, pero en casa, pues ya tienes el puerro, un trocito de puerro, un trocito de col, un trocito de nabo. Y en el restaurante a veces que también nos vienen bien estas cositas, ¿eh? Sí, hay veces que para cogerlo directamente deprisa para no... Pues ya tienes todo partido. Para no andar partiendo. Bueno, mientras la salsita de queso se nos va, hemos incorporado un poquito la nata, ¿vale? Para que... Recordamos lo que hemos hecho en esta cazuela, venga. Cebollita, el queso y nata. Y el queso lo has partido en grande. El queso lo he partido en grande porque ahora mismo lo vamos a triturar, entonces tampoco hace falta que andemos partiendo ni nada porque, nada, lo vamos a triturar. Al final es trabajar un poco en balde. ¿Esta receta te la has inventado tú? Bueno, no es que me la haya inventado yo, seguro que hay alguna receta de estas. Es un poco pensando un poco con lo que tienes cerca, un poco de boletus, un poco de lechazo, queso, es todo. Si en algún momento en casa os quedáis sin alguna receta para elaborar, porque sois nuevos en la cocina, sois cocinillas y no sabéis qué hacer, yo recomiendo que estéis muy pendientes siempre a final de año o a principios de año nuevo, a principios de año, porque los productos El Campo, de Sancho Nuño, en Segovia, editan un calendario con muchas recetas. Entonces eso también nos viene bien para tener nuevas ideas, un nuevo recetario, guardarlo. ¿Tú tienes todas las recetas guardaditas desde que empezaste? Desde que empecé, no, pero yo mis recetas las tengo guardadas en el mejor sitio posible. En un cuaderno. Mi cabeza. Bueno, ojo, con la cabeza, que a veces también nos juego malas pasadas. A veces falla, pero bueno, mi cabeza normalmente son recetas que al final acabas haciendo, y si no acabas haciendo, esto es muy sencillo. Hoy por hoy está internet, hay vídeos, hay cosas. O sea, yo internet lo uso, pero lo uso para ver más o menos las combinaciones, luego los porcentajes, ya va dependiendo del gusto. Vale, bueno, vamos a ir cociendo la pasta. Esta pasta guantón, nada, esta pasta guantón en dos minutitos la tenemos cocida. Si utilizamos una pasta de lasaña en casa, cualquier pasta, siempre es mejor que miremos la recomendación del fabricante. Vale, esto, por lo que yo estoy viendo desde aquí, no sé si desde casa se aprecia, es una pasta muy finita para hacer el ravioli. Ya lo veréis. No es tan gorda como la de la lasaña. No, es una pasta muy, muy fina, que veréis que es complicado luego cerrarla, bueno, complicado, no, es laborioso, hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a ver cómo va la pastita. Un minuto. Nada, en un minuto esta pasta está enseguida. Lo que sí que es importante también de la pasta es que al refrescarla, al meterla en un agua fría, no la dejemos mucho tiempo sumergida porque la pasta va a seguir cogiendo ese agua y se va a pasar. Esto es como el arroz, el arroz si lo dejas en caldo, pues lo mismo, se acaba abriendo el grano, se acaba pasando. A ti te gusta mucho viajar, sobre todo hacer rutas gastronómicas, te gusta ir a muchos restaurantes, ya no para copiar, sino para aprender. Para aprender. De los cocineros, ¿verdad? Aprender se aprende en la vida durante todo el día. No es, bueno, ya lo sé, ya sé todo, no, no, esto hay que ir poquito a poco aprendiendo. Bueno, mira, ahora cogemos la pastita. Qué finita. Ahora, ¿habéis visto? No sé si desde casa se puede apreciar, pero muy fina. Bueno, podemos estirar en la tabla, la podemos estirar encima de la mesa. Es prácticamente transparente. Sí, exactamente. Dejar. Para que se vea bien desde casa, ¿habéis visto? Sí, es papel. Sí, sí. ¿Se rompe con facilidad? Se rompe con mucha facilidad, por eso he cocido alguna que otra más, para que... Por si acaso. Por si acaso, sí. Ha sido previsor. No vaya a ser que se nos rompa una y no podamos terminar el... En el restaurante hay que ser previsor, también. Cuando tienes un negocio de este tipo, ¿hay que hacer comida de más, hay que hacer comida de menos? Bueno, eh... ¿Y pones otro plato cuando...? Hay que tener recursos más que cosas preparadas. Nosotros en el restaurante lo que hacemos son casi todo cosas al momento, no tenemos solo la preparación, pero bueno, lo que hay que tener es muy buena previsión de compra, porque al final nosotros podemos hacer... Los cocineros tenemos trucos para poder hacer muchas cosas al momento. ¿Le has absorbido o le has quitado el agua? Le hemos quitado un poquito el agua para que ahora, a la hora de cerrar, se pegue, ¿vale? Esta pasta, bueno, si la dejamos en casa 5 o 10 minutitos así estirada para que seque un poco la parte de arriba, para que no sea más fácil, mejor, ¿vale? Bueno, ahora vamos a coger el relleno que tenemos, por aquí, una cucharita, y lo que vamos a hacer es coger un poquito y ponerlo en el centro, exactamente en el centro, ¿vale? Esto por aquí... Hay que calcular. ¿Y las mollejas no las hemos triturado? No. ¿Las hemos dejado tal cual? La molleja, el hongo, he triturado un poquito el hongo para que se haga un poquito el engrudo, pero la molleja me gusta que se sienta, que se pueda comer. Bueno, también están partidas más bien pequeñitas. Sí, bueno, es una elaboración que al principio la molleja, para limpiarla, lo que hacemos es meterla en agua, hielo y un poquito de vinagre durante 5 o 10 minutos para que de sangre, para que se le vaya toda la sangre. Es un pequeñito truco que, bueno, lo sabemos. Bueno, y ahora para cerrar el guantón, lo que tenemos que hacer es... Bueno, esto es una mini espatulina, en casa si no tenemos una mini espatulina, con una puntilla, con un cuchillo, con un cuchillito, con cualquier cosa, ¿vale? Vamos cerrando al contrario de las agujas del reloj. ¿Vale? Vamos cerrando bien ahí. Cerramos aquí. Pega bien. Pega bien, pero si lo hubiésemos dejado 10-15 minutitos, pega bastante mejor. Bueno, ya la última capa parece que se resiste un poquito. Claro, exactamente. Es por el agua que tiene debajo, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis porque al final... Si estuviésemos en el restaurante sería muy importante la presentación, pero si al final vamos a hacer una receta para casa o para cualquier cosa, es importante, pero lo más importante es quedar bien con tu receta. Al final te lo van a perdonar todo, ¿vale? Una cosa, Ismael, ¿podemos hacer muchos raviolis y congelarlos? Sí. ¿Sí? De hecho, podemos hacer esta misma receta, pero en vez de cocer la pasta, lo que haríamos sería coger dos obleas, poner un poquito de masa, cerrarlo, coger un arito o un vasito o cualquier cosa, cerrarla, para que fuese redonda y cocerla. Tenemos más peligro de que se nos abra... ¿Podemos hacer la prueba? ¿O no se puede hacer? Podemos hacer la prueba. Para que lo vean desde casa exactamente lo que has dicho... Si sale mal... Bueno, no pasa nada. No ha sido mi culpa. Es simplemente que lo vean desde casa lo que acabas de explicar, que se vea... Es simplemente esto, ¿vale? Cogemos una pastita, un poquito... No está cocida. No está cocida, esto está en crudo. Vamos así. ¿Vale? Cogemos un poquito de agua. Y lo que hacemos es cerrarla, ¿vale? Como si fuera una empanada, una empanadilla que hacemos en casa, ¿no? Exactamente, lo mismo. ¿Vale? Y ahora esto iría a cocer. No lo voy a cocer. Sí, pero lo meteríamos y ya está. Lo meteríamos, esto lo meteríamos directamente aquí, lo sacaríamos y tendríamos un ravioli más grande, pero bueno, diferente. Podríamos cerrarle, incluso... Lo único que haríamos aquí sería comer un poquito más de pasta. ¿Vale? Voy a dejarle aquí y ahora cuando caliente el agua lo vamos a probar. Vamos a acabar estos raviolis. Vale. Vale. Como os he dicho... Lo importante, pues eso, muchas veces aprovechar el tiempo cuando vayamos a cocinar, cocinar un poquito de más para congelarlo, tenerlo guardadito y así en algún momento dado, que no nos dé tiempo a cocinar, lo sacamos, venimos del trabajo y ya directamente lo sacamos o incluso la noche anterior. Bueno, estos raviolis, si les tienes congelados así, les puedes cocer directamente. ¿Ah, sí? Directamente congelados, les puedes cocer, les terminas de descongelar dentro de la salsita y ya está. Además son grandes, es decir, que el primer plato con cinco raviolis yo creo que ya... Vamos a poner cuatro porque la salsa de queso es llena. Ah, que es que luego llevas, ¿verdad? Claro, luego llevas la salsita de queso. Sí. Vale, esto es sencillo, como veis, siempre al contrario de las agujas de reloj. Si veis este último, que ha pasado más tiempo aquí, se me está pegando mejor, ¿vale? El truco es que seque un poquito la pasta, ¿veis? Vale, está ligando mejor. ¿A quien no le gusta el queso, qué salsa le podemos recomendar? Una salsita de carne, una salsita incluso de tomate, de tomate especiado, ¿vale? Bueno, vamos a probar esto, aunque creo que no va a salir, pero bueno. Lo dejamos cocer ahí. Y sería nada, claro, dos segundos. Dos minutitos. Estamos haciendo, estamos cociendo los raviolis de una forma diferente. Bueno, lo dejaríamos un poquito. ¿Qué tal ha quedado? Bueno, no ha quedado mal. No ha quedado mal, lo que es peor de esto es el aspecto, ¿vale? Es un aspecto totalmente diferente. Más rugoso también. Fijaos, sí. Y bueno, lo único que tiene es un poquito más de pasta. En vez de solo una oblea, pues tiene dos. Exactamente. Bueno, y ahora que ya tenemos nuestro cremita de queso lista, no pites. ¿Nos quedaría emplatar? Nos quedaría emplatar, simple y llanamente. ¿Veis que es una receta súper sencilla? Sí. En casa la podemos hacer en un apuro, tenemos el congelador, tenemos unas mollejas. Esto mismo se puede hacer con cualquier cosa que queramos. Tenemos una salsita boloñesa. Claro. Nos cogemos, hacemos la pasta en dos segundos y hacemos un plato en diez minutos si tienes la masa hecha. Tenemos hecho un plato un poco diferente. Con cualquier relleno, además. Exactamente. Bueno, esto no es así para ver. Bueno, esto no es así para ver. Ya habéis visto, un plato sencillo. Podéis hacer todos en casa. Así es que, ¿por qué no lo hacéis? Y luego pues ya lo probáis, porque es una pena que no podemos hacer con el plato a Tomás y llevárselo a su casa. Pero si no, no haríamos. Pero no podemos. Es un plato sencillo para cagar en casa. Bueno, una vez que tenemos los raviolis cerrados, la salsita de queso caliente y triturada, lo que hacemos es coger los raviolis y meterles dentro. Pero solo meterles, porque ya le tenemos cocido, ¿vale? Es un poquito para que se impregne bien toda la salsa, para que tenga un poquito del regustillo, de todo, ¿vale? Metemos ahí dentro, con cuidadito. Una salsa de queso, pero ya hemos dicho que podéis utilizar cualquier otro tipo de salsa de carne, boloñesa, a cada uno, bueno, pues en la salsita que le gusten. Carbonara, un poquito de gambas, se nos ha sobrado una empanada, pues mira, lo usamos para esto. Bueno, y ahora directamente metemos en el plato, ¿vale? Con un poquito de cuidado, escurriendo bien. Ponemos la manita debajo y la gotita se nos cae en la mano, en vez de que se nos cae en el plato para mancharnos. Y esto ya emplatar es un poquito para gustos, ¿vale? A mí me gusta remontar un poquito los raviolis. Bueno, recordamos que estamos con Ismael, del restaurante El Encuentro, que tiene aproximadamente unos dos añitos. Está aquí en Valladolid. ¿Dónde estáis? No te lo he preguntado. Estamos en la calle Barcelona número 4, al lado del Camino Viejo de Simancas, frente a la urbanización Santa Ana. No el hotel, sino la urbanización. Y además tenéis la zona de restaurante, la zona también de barra. La zona de cafetería. Tenéis pizzas, hamburguesas. Tenemos pizzas, tenemos hamburguesas, tenemos servicio a la carta, tenemos un poco para lo que queramos, ¿vale? Un poquito el rollo de las pizzas lo hicimos para poder colaborar con una asociación que en Valladolid ha pegado mucho, hay que ser un poquito solidarios, ¿vale? Es una asociación que se llama We Can Be Heroes, es la asociación de lucha contra el cáncer de mamá, ¿vale? Entonces un poquito para tener un poquito de conciencia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el plato. Ya que has dicho esto, fíjate, a mí me gustaría mandar desde aquí un abrazo muy fuerte, muy fuerte y mucho ánimo a todas esas personas que están pasando por esta enfermedad, que se puede, chicas, que seguramente con mucho cariño de vuestra gente y con mucho trabajo, mucho esfuerzo vuestro, seguro que podéis con esta enfermedad. Así que un besazo enorme desde aquí, de verdad. Bueno, y ahora para terminar, como has visto, he puesto un poquito de tomillo, tomillo, nada, el tomillo lo secamos un poco, podemos secar en el microondas, dejarlo secar sin más, ponemos un poquito de tomillo y ya, para darle a alguien del pastel, podemos coger, le tenemos seco, bueno, ahora no quiere encender el mechero. ¡Sinamar! Pues yo creo que no tengo ningún mechero por aquí, como nuestra cocina de inducción. Lo quemamos un poquito, que coge un poquito de calor y para que no quede gaseñita, nos soplamos y lo que, si puedes oler, lo que te huele es un poquito a tomillo, un poquito a campo de Castilla. ¿Es verdad? Exactamente, es un poco cerrar el círculo, ¿vale? Bueno, pues desde el encuentro, el punto de encuentro, que es el restaurante de Ismael, el encuentro, así es como se llama su restaurante, vamos a saborear, si te parece, en cuanto terminemos, en cuanto cerremos el programa, estos raviolis con carne, con mollejas, de lechazo y también con un poco de boletus que le hemos añadido y la salsa de queso. La salsa de queso, sencillo y fácil para hacer en casa. ¿Y económico? Sí, bastante económico, la verdad que con tres o cuatro boletus y medio quirito de mollejas damos a toda la familia. Muchísimas gracias Ismael por acompañarnos en Sal y Pimienta. Y a ustedes, bueno, pues eso, como siempre, les emplazamos de lunes a viernes en Castilla y León Televisión en Sal y Pimienta, un programa gastronómico muy suculento y qué aroma, qué aroma, más rico. Ahora a comer. Gracias Ismael. Gracias. Gracias.